Muy buena gente UCI, el día de hoy os quería compartir los resultados de FMS México jornada 6 donde se definía los playoff. Aquí conocíamos quienes disputarán el título y quienes iban a defender. Esta jornada no la he podido ver en directo ya que tenía una boda, pero ya ha vuelto a la vida, así que os comparto los resultados directamente. Antes de ello os enseño esta imagen de lo que estaba en juego. Como podéis apreciar, Chang y Lobo al ser líderes de su grupo accedían a semifinales directamente y los otros dos semifinalistas salían de las batallas Lancer Lirical vs RC y Ari Carrillo vs Dante. Después de estas batallas teníamos las batallas por la permanencia entre Stigma vs Dominic y Majestic vs Kaiser, pero Kaiser con dos huevos decidió que quienes disputasen esa permanencia sea entre Dominic vs Majestic y Kaiser vs Stigma, ya que era una batalla que todos queríamos ver, o sea que se la juega por el espectáculo, que le salió mal, pero ole sus huevos. Evidentemente esta decisión se consultó con la organización Dominic y Majestic, y a Stigma también supongo. Así que nada mi gente, vamos con la primera batalla por llegar a semifinales, Dante vs Ari Carrillo. La batalla se la llevó Dante tras réplica por cuatro votos a su favor y uno fue para Ari Carrillo. Antes de la réplica fueron dos votos para Dante y tres réplicas. Los votos de los jueces fueron de la siguiente manera, a la izquierda Dante, a la derecha Ari Carrillo. Danger 58 57, Eric el Niño 56.5 55, SO 57.5 57, Gino 59 57 y Tesla 57.5 55.5. La segunda batalla para llegar a semifinales fue entre Lancer Lirical y RC, batalla que se llevó de manera directa RC por 5 a 0. Los votos de los jueces fueron de la siguiente manera, a la izquierda, Lancer Lirical a la derecha RC. Danger 59.5 66, Eric el Niño 56.5 64.5, SO 61.5 70, Gino 49.5 57.5 y Tesla 59 63. Ahora vamos con las batallas por la permanencia entre Majestic y Dominic. Esta batalla se fue una réplica, réplica que se llevó Majestic por 5 a 0. Antes de la réplica fueron dos votos para Majestic y tres réplicas. Los votos de los jueces fueron de la siguiente manera, a la izquierda Majestic, a la derecha Dominic. Danger 55 56, Eric el Niño 55 53, SO 54.5 50, Gino 51.5 51 y Tesla 55 54. Así que le decimos adiós a Dominic de FMS México. Y la segunda batalla por la permanencia fue entre Stigma versus Kaiser. Esta batalla se le llevó Stigma tras una réplica por cuatro votos a su favor y un voto para Kaiser. Antes de la réplica fue dos votos para Stigma, uno para Kaiser y dos réplicas. Los votos de los jueces fueron de la siguiente manera, a la izquierda Stigma, a la derecha Kaiser. Danger 53.5 50, Eric el Niño 52.5 50.5, SO 56 55.5, Gino 53.5 y Tesla 53 53.5. Así que el segundo descendido sería Kaiser. Y digo sería ya que como bien sabéis Franco Escamilla y Skipper se bajaron de la liga, por lo que ellos es como si hubiesen descendido. Probablemente Dominic y Kaiser batallen por un cupo en los playoff de ascenso, pero no estoy seguro de eso. Ahora vamos con las semifinales donde Chang se impuso tras una réplica a Dante. La réplica se la llevó Chang por tres votos a su favor y dos votos fueron para Dante. Antes de la réplica fueron dos votos para Dante y tres réplicas. Los votos de los jueces fueron de la siguiente manera, a la izquierda Chang, a la derecha Dante. Danger 56 57.5, Eric el Niño 53.5 55.5, SO 54 58.5, Gino 54.5 54.5 y Tesla 56.5 55. Y la segunda semifinal fue entre el logo estepario versus RC. Esta batalla se la llevó de manera directa el logo estepario por cuatro votos a su favor y una réplica. Los votos de los jueces fueron de la siguiente manera, a la izquierda logo estepario, a la derecha RC. Danger 62 57.5, Eric el Niño 59 58.5, SO 62.5 60, Gino 58 54.5 y Tesla 60.5 55.5. Vamos con el resumen de la jornada. Dante le ganó a Rigarrillo tras réplica, RC le ganó a Lancer Lirical, Majestic le ganó a Dominic tras una réplica, Stigma le ganó a Kaiser tras réplica, Chang le ganó a Dante tras réplica y luego estepario le ganó a RC. El MVP de la jornada fue RC con 193,5 puntos y ya sabemos que el próximo 25 de noviembre se define el campeón de FMS México y la gente que subirá el próximo año de FMS México, si es que lo hay, porque ya sabéis que hay mucha incertidumbre con este tema, de que habrá FMS España estoy seguro. Ahora en Latinoamérica más de una FMS se fusiona. Déjame saber en comentarios qué te ha parecido la jornada de hoy, si ha habido algún tongo descarado y quién pensáis que ganará el anillo, Chang o luego estepario. Os leo en comentarios. Eso ha sido todo, gente, ya sabéis de jatura y suscríbete para nuevos vídeos como este. Te recuerdo que puedes ser miembro del canal y así apoyas a Free de Verde para seguir subiendo contenido siempre. Nos vemos en un próximo vídeo y adiós.